Desde la Secretaría de Desarrollo Social los resultados son muchos, la verdad, pero digamos que podemos contar en este momento los más relevantes, iniciando con la población adulta mayor, con la que logramos a nivel de Santander estar ubicados en el primer puesto a nivel de Santander, con el programa adulto mayor, garantizando que mensualmente pudiera llegar la mesada de los adultos mayores beneficiarios del programa, que son más de 3.700. Asimismo, hoy desde las instalaciones del Centro de Vida podemos decir que damos inicio a un nuevo tiempo para la población ubicada en el norte del municipio, donde se van a beneficiar 50 adultos mayores más, adicionales a los 75 que están ubicados en el barrio La Feria, lugar en donde tienen la posibilidad de poder tener recreación, poder tener música, aprender a manejar computadores, tener alimentación durante toda la jornada y mejorar sus capacidades y habilidades motrices. Un lugar absolutamente dotado, absolutamente diseñado para garantizar que la población adulta mayor realmente tenga una vejez como se lo merecen, con dignidad, en las mejores condiciones y sintiéndose amados y sintiéndose queridos. En materia de prevención, llegamos a los colegios con charlas de prevención en el abuso sexual, charlas en un proyecto de vida, charlas en identificación de factores de riesgo que son claves en este momento para prevenir todas las situaciones a las que tienen que enfrentarse nuestros niños, niñas y adolescentes. Con la población víctima del conflicto armado, igualmente podemos decir que tuvimos grandes logros. Durante el cuatrenio garantizamos que existiera una inversión aproximada de 1.600 millones de pesos para atender todas sus necesidades, todas las que la ley contempló, pero que el municipio ha reconocido que son vitales y que deben estar ahí presentes para poder darles dignidad y para poder devolverles en poca medida, en un poquito, todo aquello que tuvieron que sufrir y todo aquello que la ley les reconoce como sus derechos hoy día. En materia de discapacidad, podemos decir que iniciamos un programa que fue muy importante, a través del cual logramos visitar más de 500 hogares con un grupo de trabajo interdisciplinario conformado por psicólogos, fisioterapeutas y trabajo social para poder ir a los hogares en donde hay personas con discapacidades más relevantes que no tienen la posibilidad de salir, que por su condición de vulnerabilidad no tienen acceso o posibilidad de poder desplazarse hasta los servicios médicos que ofrece su EPS y donde logramos acompañarlos para mejorar sus condiciones de vida, para poder acompañar al cuidador, que es otra persona que se ha visto afectada en todo este proceso debido al abandono de su mismo núcleo familiar. Gracias a ese trabajo, a la integración que logramos, podemos decir hoy día que también vamos a dar apertura a la unidad para atención de discapacidad, lugar en donde todas estas personas van a poder ser llevadas y que va a funcionar desde el centro tabacalero y donde van a recibir terapia para poder mejorar sus condiciones de movilidad. Asimismo, para la población con discapacidad, hicimos la entrega de más de 160 ayudas técnicas conformadas por sillas de ruedas tradicionales, cochonetas antiescara, sillas pato, asimismo entregamos kit tifiológicos que son para las personas que tienen problemas con la visión y algo que nos llenó de mucha alegría fue la entrega de 19 sillas neurológicas pediátricas que principalmente fueron entregadas a niños ubicados en los sectores rurales del municipio en unas condiciones de vulnerabilidad muy altas y que gracias a esas entregas mejoraron su condición de vida porque hoy día pueden decir que cuentan con un elemento que les permite garantizar que no van a sufrir más lesiones producidas, diferentes a las producidas por la enfermedad que los aqueja.